Las siguientes voces de Sans fueron grabadas por mí. Espero que les guste. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede ser una buena persona, si tan solo lo intenta? Está bien. Entonces, ten una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Porque si das un paso más, no te gustará lo que viene después. ¡Elisa! No importa cuánto corras. Te voy a atrapar y te voy a hacer pedacitos. ¿Sabes qué iría bien con esta hacha? ¡Tu cabeza! ¡El multiverso está plagado de fallas! Todas esas fallas deben ser eliminadas. Cueste lo que cueste. ¡Ink! ¡Pedazo de estúpido, maldita sea! ¡Deja de entrumenterte! ¡En este mundo es matar o morir! ¡La piedad es para los débiles! ¡Ja, ja, ja! ¡Al jefe le encantará! ¡Que ponga tu cabeza en una estaca! ¡Hola! ¡Soy Inksans! ¡Mi trabajo es proteger a todos los Aos! ¡Error! ¡No dejaré que elimines a ninguna o más! ¡Ah! ¡Perdón por la tinta! ¿Crees que inclusive la peor persona puede cambiar? ¡Pene! ¡Préstame un peso, güey! ¡Necesito comprar una Manaos de uva! ¡Vivimos en una sociedad donde puedes ir a chingar a tu madre, cabrón! ¡Hola! ¡Soy el gran Blueberry! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Me encantan los tacos! ¡Ah! ¡Hermano! ¿Cómo puedes ser tan perezoso? ¡No!